Si alguna vez creíste que esto nunca se podría acabar Si alguna vez creíste que yo nunca te podría olvidar Si alguna vez es tu amor que nos entrega y yo te entregué todo mi corazón Si alguna vez pensaste lo contrario amor, te equivocaste porque todo fue tu error Pudo pasar de repente y a veces no te diste ni cuenta Que las palabras lastiman a una persona que solo lamenta No ser suficiente contigo ni como un amigo por eso me cuesta Ser un testigo de esta ruptura que ahora el camino nos muestra Me encuentro salida, me marcho querida, ya no me lastimas o ponte caída Contigo mi vida no es lo que creía, nada fue real, todo fue mentira Creaste una herida que ahora respira la cama vacía lo que tú pedías Por eso te digo te quiero fuera de mi vida Si alguna vez creíste que esto nunca se podría acabar Si alguna vez creíste que yo nunca te podría olvidar Si alguna vez es tu amor que nos entrega y en el que yo te entregué todo mi corazón Si alguna vez pensaste lo contrario amor, te equivocaste porque todo fue tu error Esa contar esa moral es la que ahora se muestra en tu cuento Que nunca se dañe el corazón de alguien por uno maldito pretexto Buscar excusas cuando solo quedaba irse y marcharse en silencio Y eso que está de demás que me digas te extraño amor lo lamento Amigos, vecinos, chismes, amorillos, conflicto contigo, soporte, castigo Por no ser motivo de llenar vacío, se apago la llama, todo está muy frío Quererte conmigo fue tiempo perdido, no me siento herido Sin resentimiento me alejo, te digo este es mi momento, adiós y te olvido Sintiendo un alivio, hey, sin ti mi destino Porque mi camino no lleva consigo tu paso a morir Si alguna vez creíste que esto nunca se podría acabar Si alguna vez creíste que yo nunca te podría olvidar Si alguna vez es tu amor que nos entrega Y que yo te entregué todo mi corazón Si alguna vez pensaste lo contrario amor Te equivocaste porque todo fue tu error Y yo, ishi, oficia en la casa Ronald J, Sao Music Enterprise Ulises del Griego Dímelo Pelu Chacal Leo El G, la voz Es tres soluciones en el 2019 El G, la voz isse en el 2019 Amarte El G, la voz Tar neden Tod Sintiendo un Estrame Constitucre Tu Just El Gence dil El Anal Desa En Gracias por ver el video.